Hola que tal, yo soy Pío Dorgas y bienvenido a la guía de trucos avanzados de speedrun, en esta ocasión vamos a ver el belly skip, es un truco que se hace en la tercera visión y es bastante, bastante chido, es algo preciso, te voy a enseñar la manera en como yo lo aprendí, es una combinación de lo que hace Burnt y lo que hace Chinovsky, así que vamos a empezar. Primero que nada quieres irte a lo que es este video y establecer tu campo de visión en 75 o algo cercano ahí, puedes ponerlo en 86 si quieres, el problema es que no estoy seguro que tan bien funcione este truco porque vamos a hacer muchas pistas visuales y puede que funcione de manera distinta en otros campos de visión. Si tú estás en consola no te preocupes, este es tu campo de visión por defecto, de ahí si tú estás con control o estás en Xbox, vete a configurar mando y asegúrate de que tu configuración de botones tiene las flechas libres para que puedas moverte con ellas, porque todo este truco te recomiendo bastante moverte con las flechas. Entonces, ya que dijimos eso, justo antes de entrar a esta cinemática, asegúrate de tener al menos 5 granadas, yo aquí tengo 7, entonces vamos perfecto, voy a crear un core save aquí, perfecto, lo que vamos a hacer ahora es lanzar 5 granadas a este grate, no importa el orden de las granadas o cuáles sean, simplemente vamos a lanzar 5, lo que sí te recomiendo es que la última sea de plasma y la lances al lado derecho del grate para que no te haga daño, después ven aquí, agáchate y te vas a posicionar más o menos por aquí y dispararle al grate. Esto va a hacer que quedes aquí adentro, este posicionamiento es algo preciso, así que te lo voy a enseñar, vámonos de regreso. Honestamente, ok, estamos aquí, lo que vas a hacer ahora es voltear a ver este pequeño pico que tiene el grate y te das cuenta es un pequeño ángulo que hay aquí y quieres alinear este ángulo con ese pequeño pico que está ahí al fondo. Puedes irte un poco más a la izquierda, no es tan preciso, entonces simplemente colócate más o menos así y vas aquí a entrar. Aquí me estoy tardando bastante por la explicación pero lo quieres hacer rápido. Por favor muerte, muchas gracias, vamos a posicionarnos. Ya que estamos ahí, entramos por alguna razón de que los elites se están destruyendo. Si te das cuenta lo que hice fue entrar agachado, lanzo mi granada, vengo aquí, me agacho, posiciono el piquito ese más o menos en su lugar, empiezo a disparar y termino aquí adentro. Ahora, te recomiendo ahora usar las gráficas nuevas y vas a apuntar más o menos a esa línea que está aquí. Justo en esta línea vas a voltear a ver, puedes apuntar un poco más a la izquierda, por ahí, a la altura de ese hexágono. No es muy preciso esto y lo que vas a hacer es oprimir a la izquierda y el Spartan se va a mover a la derecha. Es como en la película de Cars, vato. Simplemente oprime a la izquierda y vas a entrar aquí. Lo que quieres hacer es estar aquí justo viendo los intestinos del Great. Si quedas por otro lado, estás mal. Quieres que cuando te teletransportes quedes aquí. Si estás con las gráficas viejas, lo que tú vas a ver es una mancha, una placa grisa así fea. Simplemente usa las gráficas nuevas para esto. Lo que vas a hacer ahora es prender tu luz y apuntar a esa zona, a ese polígono de cuatro lados, que no está iluminada. Si te das cuenta, todo lo demás se ilumina, excepto esa zona. Ya que lanzas tu luz ahí, apunta más o menos a esta línea. No importa exactamente cuál zona de esta línea apuntes. Lo que quieres hacer es oprimir rápidamente flecha hacia la derecha o D. Y si te das cuenta, te teletransportas hacia la izquierda, como en Cars. Cosas que te pueden pasar. Si tú dejas oprimido mucho eso, vas a teletransportarte muy lejos. Como puedes ver, estoy acá. Simplemente oprime a la izquierda y vas a regresar a la derecha. Si lo haces rápido, quedas más o menos apuntándole a este cacho del Great que está aquí. Es lo que quieres que ocurra. Lo que yo te recomiendo es hacerlo lo suficientemente rápido para obtener un punto de control aquí adentro. Si te das cuenta, si empiezas a mover cosas que no son, se va a arruinar todo. Así que, ¿cómo hacemos esto rápido? Bueno, simplemente a la hora de nosotros aparecer, empieza a lanzar granada. Dos, tres, cuatro. Mi última granada ahí. Vengo por acá. Me coloco más o menos ahí. Empiezo a disparar. Yo apunto ahí y me muevo a la derecha. Como puedes ver, no necesito más o menos ver con las gráficas nuevas a dónde apuntar, porque ya tengo de memoria dónde hacerlo. Entonces lo hago rápido. Pero esto hace que me den el punto de control justo aquí. Entonces simplemente vuelvo a apuntar más o menos por ahí. Termino aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es ver hacia abajo lentamente y encontrar estos dos rombos que están aquí. No es muy complicado de ubicar. Ya que estamos en estos dos rombos, vas a colocar tu mira en el pico del rombo de la derecha, más o menos por ahí. Y ahora, esto es algo preciso. Lo que vas a hacer es ahora oprimir barra de espacio y echarte para atrás. Si terminas volando de esta manera, lo hiciste excelente. ¿Ok? Entonces te voy a enseñar exactamente cómo aterrizar. Porque lo que vas a hacer es aterrizar justo sobre esta pequeña línea que está aquí. No sobre esto, sino sobre esa pequeña línea de un píxel que está ahí. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es cambiar a las texturas. Apuntar ahí. Movernos rápidamente hacia la derecha. Salimos mal. Regresamos oprimiendo hacia la izquierda. Y de nuevo. Ya que estamos apuntando, ya sabes, a esta zona, lo que vamos a hacer es mirar hacia abajo. Me voy a dar un punto de control a ver si funciona. Espacio y reversa. Cosas que pueden pasar. Que tú quedes atorado aquí, por ejemplo. Si tú quedas atorado dentro de los intestinos, te moviste mal al estar haciendo lo que es esta parte de aquí. Simplemente lo echamos de reversa. Y si te das cuenta, lo que está ocurriendo es que hay un trozo de pared gris. Hay como un techo gris que atravieso. Justo cuando yo vea esa pared o ese techo gris, me voy a agachar. Ahora aquí, dejo primero la barra de espacio. Me echo de reversa. Me agacho cuando veo eso. Y me voy a parar de echar de reversa cuando mi mira cruce esta pequeña zona que está aquí. Si te das cuenta, la puedes ver desde acá arriba. Entonces, cuando tú vayas cayendo, dejas de echarte de reversa. Y vas a aterrizar agachado aquí. Es bastante sencillo. Solo es cuestión de tener buenos reflejos. Entonces, espacio, reversa, me agacho, dejo de caminar. Y termino justo en esta pequeña línea que te dije. Si te das cuenta, estábamos ahí parados. Ahora, vamos a repetirlo. Ahora, como puedes ver, no salió y no moví nada. Simplemente fue un poco de mala suerte. Ya que logras aterrizar aquí, te recomiendo cambiar a las gráficas nuevas. Y quieres asegurar que estás parado viendo más o menos a esa pequeña cruz que estaba ahí. Aquí estoy teniendo algo de mala suerte. De hecho, ahí está. Vengo acá. Caigo justo aquí. Me voy a dar un punto de control para poder hacer esto. Si te das cuenta, te digo, te vamos a ver tantito a la derecha hasta que tu retículo empiece a tocar esta línea que va acá. No es muy preciso. Siempre caes más o menos por la izquierda. Lo que quieres es no estar muy a la izquierda porque te puedes caer, como puedes ver. Entonces, simplemente ve hacia abajo y asegúrate de estar un poquito a la derecha. Ahora, apunta ya sea a esta cosa con forma de cuchara que está ahí en el fondo, a la línea de texturas que está ahí, o más o menos cualquier zona que está en medio de esas dos. Y lo que vas a hacer ahora es caminar y vas a brincar. Porque si no brincas, hay una pequeña columna invisible. ¿Ok? Entonces, simplemente apunta más o menos para allá, camino y voy a brincar. Y lo que vas a hacer es aterrizar de este lado. Lo que yo te recomiendo es dejar oprimido lo que es brincar para que aterrices sobre la columna invisible y la brinques. Entonces, brinco. Si te das cuenta, me estoy agachando. Brinque de nuevo y ahora aterrice en la columna de este lado. Es cuestión de que tengas un poco de confianza. Lente así, más o menos así. Y brincas cuando vayas a tocar esta línea con la parte de abajo de tu pantalla. ¿Ok? Simplemente brinco, brinco de nuevo y siempre apuntando esta línea para aterrizar sobre la línea. No es complicado, simplemente pongo un botánito a la derecha, apunto ahí, brinco y me agacho, brinco de nuevo y listo. Estamos aquí. Ahora, en este punto lo que quieres hacer es aterrizar justo ahí. Entonces, simplemente déjate caer y aterriza. No es complicado, lo tienes que hacer rápido. Simplemente camino y aterrizo aquí. Si te das cuenta, por más que quiera caerme y regresar al mapa, no puedo, algo me lo impide. Entonces, no es muy difícil. Si tú das la vuelta muy rápido, vas a caer en el mapa. Así que ten cuidado de no hacer eso. Simplemente camina y gira rápido para caer aquí. Ya que estás aquí, si te das cuenta, no me voy a caer, simplemente me voy de reversa. Lo único que podemos ver ahora del mapa es eso. Entonces, yo lo que me gusta hacer es apuntar más o menos ahí y echarme de reversa hasta que llegue a una esquina en la cual no me puedo mover. Si te das cuenta aquí, algo impide que yo me mueva. O sea, justo cuando esto impide que yo me mueva, volteo y apunto a esa barricada que está ahí. Este ground no me deja apuntar bien. Vas a apuntar justo ahí. Ya que estás ahí, simplemente vas a oprimir espacio y moverte a la izquierda y lo vas a dejar oprimido dos veces. Entonces, uno, dos brincos y ahora simplemente camino y voy a llegar a otra esquina. Me quedo aquí parado. Si te das cuenta, no estoy diciendo otra cosa más que por mira izquierda. Ya que estoy aquí, voy a apuntar de tal manera de que mi mira apenas si toque esta línea que está aquí. Es una línea de textura azul con las texturas nuevas, ya ves que no se ve nada. Vas a apuntar y que apenas si tu retícula del sniper está tocando ahí. Ok, entonces, retícula del sniper más o menos apuntando ahí. Ahora, lo que vas a hacer ahora es brincar cuatro veces. Igual como lo hicimos ahorita, pero cuatro veces. Entonces, voy a poner izquierda, espacio, o en este caso flecha a la izquierda y brincar cuatro veces. Entonces, cuento una, dos, tres, cuatro y dejo de moverme, dejo de mover, dejo de brincar. Y justo cuando aterrizo, el cuarto brinco, lo que voy a hacer es echarme de reversa y caminar. O sea, estoy caminando y me echo de reversa. Y esto va a hacer que quede en otra esquina. Entonces, repetimos esto, lo hacemos rápido. Vengo por acá, caigo aquí, me echo de reversa. Ya que estoy aquí, apunto ahí. Uno, dos. Si te das cuenta, el brinco es automático, así que no te preocupes. Llego aquí, apunto de nuevo esa línea que está ahí y cuento. Uno, dos, tres, cuatro. Dejo de brincar, aterrizo y me echo de reversa al mismo tiempo que camino y encuentro esta otra esquina. Ya que estás aquí, vas a brincar y moverte a la izquierda al mismo tiempo. Y justo cuando empieces a descender, te echas de reversa. Entonces, brinco y después dejo de moverme a otro lado y me echo de reversa. Esto es probablemente algo complicado. Simplemente es, brinco y me muevo a la izquierda al mismo tiempo y cuando empiezo a caer, solamente reversa. Ya que estás aquí, vas a brincar dos veces hacia atrás y vas a dejar irte de reversa. Entonces, uno, dos. Dejo de brincar y me echo de reversa y voy a llegar a una pared. Si te das cuenta, llego aquí. Lo que voy a hacer ahora es moverme hacia la derecha al mismo tiempo que me echo de reversa y encuentro esta otra pequeña esquina. Vamos a repetir todo de nuevo. Llego aquí. Caigo. Me echo de reversa. Cuento uno, dos. Llego aquí. Apunto de nuevo a la textura. Cuento cuatro. Espera, espera que esto es algo preciso. Uno, dos, tres, cuatro. Aterrizo y me echo de reversa al mismo tiempo. Derecha, brinco y después solamente hacia atrás. Derecha, brinco, solamente hacia atrás. Aterrizo aquí. Después brinco dos veces. Entonces, una, dos. Dejo de brincar y reversa. Y llego aquí a la pared. Pared. Me muevo a la derecha y estoy en la esquina. Ya que estoy aquí, apuntas hacia esas líneas que están acá. Todo esto, por cierto, es setup de Chinovsky. Con él aprendí a hacer esto. Si te das cuenta, hay como estas curvas o esta serpiente en la pared. Apúntale ahí. A la altura de esta, coloca tu retículo ahí, pero apuntándole a este pilar que está ahí. Ya que estás ahí, vas a brincar una vez. Vas a dar un paso y después brincas de nuevo. Es importante que dejes dar un paso. Entonces, me voy a echar de reversa a brincar. Reversa, brinco, camino y brinco de nuevo. Lo tienes que hacer rápido. Entonces, reversa, brinco, camino, brinco. Si te das cuenta, caminé muy poco. Y ahora estoy otra vez en otra pared. Simplemente camina hasta topar en la siguiente esquina, que es esta. Ya que estás aquí, queda el paso final. Ya que estás en la otra esquina, apunta de nuevo. Coloca tu mira a la altura de eso, pero al lado. Quieres estar arriba de la puerta, más o menos así. Lo que vas a hacer, no apuntes muy arriba. Quieres que apenas, si la parte de abajo de tu retícula, toque esta puerta que está en el fondo. Más o menos así. Lo que vas a hacer es brincar otra vez dos veces hacia atrás, seguidas. Pero justo cuando tu retícula vaya a cruzar. Imagina que esta es una línea. Imagina una línea que continúa así. Cuando tu retícula vaya a llegar de nuevo a la altura de esto, vas a moverte a la izquierda. Y aquí puede que lo falles demasiadas veces, así que va de nuevo. Es uno, dos, y simplemente a la izquierda. No hago nada más que llegar a la izquierda. Me van a dar un punto de control. Simplemente caminas de regreso y ya te brincaste. ¿Qué es lo que acabamos de brincarnos? Toda esta parte, no sé si la recuerdas. Todo esto nos lo acabamos de brincar. Entonces, simplemente te digo, echas de reversa y caes aquí. Esto es un problema de texturas. Lo voy a hacer todo de nuevo para que puedas verlo. Lanzo granadas. Una, dos, tres, cuatro. La última granada la lanzo del lado derecho. Perfecto. Vengo aquí. Empiezo a disparar. Me dio el punto de control ahí. ¿Qué tiriste? Por alguna razón mis granadas no hicieron todo el daño. Ni modo. Mete el transporte aquí. Mete el transporte acá. Oprimo hacia despacio. Llego aquí. Perfecto. Me acomodo un poco. Brinco y me agacho. No brinqué, pero caí sobre esto. Entonces vamos bien. Venimos aquí. Me echo de reversa sobre esta pared hasta llegar a la esquina. Ya que estoy aquí a punto al lado izquierdo de las barricadas. Uno. Dos. Sigo caminando. Llego aquí. Después apunto justo ahí. Y lo que voy a hacer es brincar de nuevo cuatro veces. Entonces el brinco es automático. Lo dejamos oprimido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dejo de brincar y me echo de reversa. Si te das cuenta estamos aquí. Brinco y me muevo a la izquierda. Y cuando empiezo a caer me echo de reversa. Perfecto. Brinco dos veces. Hacia atrás. Uno. Dos. Y cuando tope con pared me muevo a la derecha. Si tú en este punto no topas con pared. Es porque estás moviéndote mal a la hora de apuntar hacia la textura que te dije que estaba por allá. Que sigue de aquí. Apuntamos hacia esa columna que está ahí. No se te olvide. Apuntamos hacia la columna. Voy a brincar una vez. Hacia atrás. Camino y brinco. Entonces una vez. Camino. Brinco. Aterrizo aquí. Y me muevo a la izquierda. Listo. Ya estamos en esta otra esquina. Simplemente apuntamos de nuevo. Ahí. Y esta es la parte difícil. Así que es cuestión de que la practica. Simplemente brinco dos veces. Y justo cuando me mira vaya a cruzar a la altura de aquí. Empiezo a moverme a la izquierda. Y no hago otra cosa. Entonces simplemente. Uno. Dos. Izquierda. 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 Aterrizo aquí. Te dan el punto de control. Y simplemente brinca hacia atrás. Y listo. Así es como se hace el belly skip. Simplemente ahora lo que continúa es seguir la misión normalmente. Sin ningún problema. Entonces. Espero que te haya gustado. Ya sabes que yo soy Pedro Agas. Nos vemos en la próxima. Es bien. ¡Gracias! Gracias.